Tiene que ser algo tan rápido, porque los pulmones, creo que lo que entendí es que duran seis horas. Y bueno, don Jorge Ortiz de Pinedo confirma que está en espera de que le hagan un doble trasplante de pulmón. Ven que lo hemos visto con su tanquecito para poder respirar mejor y que está viviendo en Acapulco. Ánimo, George. Para tener una mejor calidad de vida, pero está esperando un trasplante. Vamos a ver. Doble. Jorge Ortiz de Pinedo revela que continúa en lista de espera para poder someterse al trasplante de pulmón que requiere que le permitirá liberarse del tanque de oxígeno. No hay un donador en específico. Los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado, tiene que estar en espera de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados. Pero tiene que ser algo tan rápido, porque los pulmones, creo que lo que entendí es que duran seis horas. Puntualiza que necesita no uno, sino dos pulmones. En mi caso tendrían que ser los dos. Acuérdense que a mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y otro del pulmón derecho. Todos mis dos pulmones están muy afectados. Tras una temporada viviendo en Acapulco, ya está de regreso a la Ciudad de México para estrenar pronto una nueva obra teatral. Como productor, como director posiblemente, no como actor, porque ahorita tengo que estar con esto. Todavía sigo mi proceso de mis pulmones. Pero si Dios quiere, en unos dos añitos que ya me haya yo repuesto, si es que me hicieron el trasplante de pulmón, pues ahí me verán aquí de dar lata de nuevo. Y si no, pues voy a hacer un teatro en Acapulco y ya lo hago. El famoso comediante fue padrino del estreno del nuevo proyecto que protagoniza Miguel Pizarro, Todos Somos Hub, donde compartió su sentir ante los recientes decesos ocurridos en el medio artístico, como la partida de Lorena Velázquez. Y verdaderamente estoy consternado de tantos compañeros que se están yendo, tan importantes para uno como compañero y como amigo, y para el público como estrellas y figuras. Vive hoy Diego Barrios. Pero mira, se ve muy bien, lo que pasa es que, digo, la calidad de vida que tiene en Acapulco, pues fantástica, pero cuando viene a la ciudad se le complica. Es que aquí no ayuda la altura, la contaminación. Y lo que tú dices, es un hombre muy fuerte. Es un hombre muy fuerte, es un hombre con un temple, pues, admirable. Positivo. Y además, una persona que ayuda mucho. Toda la vida hay un lado. Es muy generoso y seguramente vendrá un donador próximamente. Muy bien, bigotón. Una vida da otra vida y mucho ánimo, mi querido Jorge. Jorge, Jorge, te queremos, te queremos. ¡Pedro! La donación de órganos. Para muchos es increíble, pero sin duda también es una acción muy bella y muy generosa de los familiares que toman esa decisión. Sí. Entonces, al final decir, pues, ¿para qué los vas a querer? Si llegara a una situación en donde ya no los necesitas y están aptos para darle vida a alguien más, es muy bonito. Yo soy donador. Yo también. Ah, yo quiero ser. No sé qué tanto sirvan, pero si quiero. Mi Mateo, mi sobrino también, así. Salvó muchas vidas. Le dio vida. O sea, ahorita estamos todos también deseando que haya tenido éxito la... La compatibilidad, porque también tiene que haber compatibilidad. Pero sí, sí es una muy buena cultura la donación, yo creo. Sí. ¡Gracias!